Los viernes con un buen tequila, los tacos de la esquina, los mariscos pala cruda tienen algo en común. No son lo mismo sin un buen limón. Aunque a pesar de que el consumo de algo tan conocido y cotidiano se ha vuelto un privilegio en este 2022 por el alto precio del kilo, hay negocios donde les parece más rentable vender el kilo de limón por kilos de carnitas, por ejemplo. Y esto tiene un trasfondo más profundo, la narcoviolencia. En un punto geográfico del mapa, Buenavista, Michoacán, la capital mundial del limón, amenazada por grupos criminales y las autodefensas. Los agricultores sobreviven a diario en un ambiente de zozobra en el que se juegan la vida y la de sus familias, si se rebelan a las reglas y exigencias de los criminales. La historia se remonta en el año 2000 con la llegada de los Zetas, entonces el grupo delictivo más temido de México, que estableció reglas de tributo y terror. Patrones que replicaron después la familia michoacana, los caballeros templarios, entre otros grupos. Actualmente lo hace el Cártel Jalisco Nueva Generación, que domina y disputa el control de la denominada Tierra Caliente, conformada por los municipios de Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán. Zonas agrícolas donde se siembra limón y aguacate, principalmente para el sustento de las familias. Pero el aumento de productos básicos de la dieta del A y el mexicano, confirman que el gobierno, en sus tres niveles, no ha podido controlar la expansión, diversificación de los grupos de crimen organizado infiltrados en la vida diaria y el comercio, usando el consumo de limón para transportar y exportar otro tipo de mercados. Y si a eso le sumamos el cambio climático, el exceso de lluvias, las plagas provenientes de Colima, pérdida de subsidios, la inflación, la pandemia y el aumento de la gasolina, la producción cayó un 46% según la Comisión Nacional Agrícola, costando hasta 100 pesos según Profeco, disparándose 300% causando insostenible no solo aquel limón que exprimimos para las papitas, sino que además pagamos la factura de extorsión que cobra el crimen organizado a los productores. Así que si la vida te da limones, haces limonada. Hola, soy Armin Medrano y te pregunto, ¿tú cómo escribes la historia de tu país?